¡Más, más, más! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Te robaron una sonrisa. ¡Buenos días! ¡Lo suelo! ¡Ay! ¡Buelos! ¡Re! Oye, te llevamos los vestos Antes de estar junto a ti por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar como se cumplen tus sueños Oye, te voy a decir siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Dos meses y no olvidaste Ni siquiera me pensaste Me tuve de febrero Analiciendo por la calle Que solo le espera tiempo El mismo que no lo hizo falta Para levantar tu falta Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? La realidad hoy estaba muerto La soledad ya me ha tratado bien Y no eres que para sin querer ¿Cómo te atreves a volver? Y tus cenizas convertirme en vuelo Teniste el día no traer Que no es que la vida no miré ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No más mi corazón Que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no Que no, que no, que sí, que sí Si me madera te conmigo ¡Suscríbete! Si puedes superarlo, dime que me tienes amurado Por siempre a tu lado, bebé Y ahora niños, después de la escuela, a bailar Pero el tucanazo Genio, genio Se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo, se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, genio Muévanse todos y levanten los brazos